Hola, hola, mi nombre es Gary González y hoy les voy a estar enseñando como yo utilizo esta queratina para al aseado del cabello de paso a paso y todo lo que van a estar ocupando, miren, yo primero una coalla, después, este es opcional, si no lo tienen no hay problema, pero yo voy a estar usando este, y también si no tienen el otro, lo que si deben de tener es la secadora de pelo, secadora de pelo muy importante, y una plancha para el pelo, y el protector es opcional, el que ustedes gusten, un protector para que no se les queme el cabello cuando estemos haciendo la, bueno, les voy a estar enseñando a hacer lo que viene aquí en la cajita de, de la aseada, de queratina, primero van y se lavan su cabello con esta pre-shampoo que viene aquí, y luego se lo secan con su toalla, y se lo secan con la secadora de cabello al 100%, se tienen que secar con la secadora de cabello al 100%, y después se echan esta crema, es como un crema de cabello, y este se la echan y dejan reposar 15 minutos, después de que deja reposar 15 minutos con un cepillo, se cepillan y se quitan la extra, y después de eso se lo, se lo cepillan con este cepillo, si lo tienen, si tienen este cepillo, si no tienen ese, usan su secadora y un cepillo, y se lo secan todo bien bien, al 100%, y después de eso, después de eso, se lo planchan con su plancha, necesitan una plancha, la que ustedes tengan, yo voy a estar solo esta, y después se lo vuelven a lavar con este shampoo, y condicionador que aquí le proporciona, y por último paso, de que se lo vuelven a lavar, se lo tienen que secar bien, y ya les va a quedar su laseado, y ya, si, para que quieren ver mejores resultados, ese día, dejárselo suelto, no se hagan cola, ni trenza, ni nada, déjenselo suelto, que el pelo repose, y yo les garantizo que es muy bueno, a mi me ha ayudado mucho, que siento que con este, cuando voy a salir así, cualquier parte, nomás me lavo el pelo, y yo a veces me uso ya el secador, porque yo lo he usado hace como cuatro veces, ya mi cabello como que está impuesto, y no necesito usar el secador, nomás como que deje que se me seque al aire libre, bueno, les voy a estar enseñando todos los demás pasos, voy a ir a lavarme el cabello, ok, miren, ya me lavé el pelo con este que les dije, y ahora me lo voy a estar secando, utilizando la secadora de cabello, tienen que secarse lo que les quede muy bien secado, y luego la secadora de cabello, así femenaje, ya me lavé, grano, una grade para Gracias por ver el video. 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 Bueno ya pasamos los 15 minutos, ahora me voy a estar secando el pelo con este cepillo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. , Gracias. 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 , 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 ,, ,, , 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